Segunda semana de pretemporada para los Tuzos del Pachuca y la Universidad del Fútbol enfocados en tomar la mejor forma física para empezar a encarar los duelos de preparación. Este es el reporte semanal. Lunes, sesión intensa sobre la cancha alterna al Calero Center para trabajar en la condición y resistencia de los jugadores. El Manny García habló sobre la importancia de este periodo. Sí, sí, como tú lo mencionas, hay bastante tiempo para trabajar, para enfocarnos en lo que quiere el cuerpo técnico, la manera, el estilo de juego. Estamos en el tema físico, vamos de menos a más, pero el equipo lo veo muy metido y muy concentrado en lo que se quiere. Martes, el equipo hace ejercicios de espacios reducidos en el campo, enfocados en la recuperación y tránsito de la pelota. Erika Aguirre habló sobre la adaptación que están teniendo con el nuevo cuerpo técnico. Bueno, nos brinda todo su apoyo, nos da mucha confianza. Siempre, desde que llegó el primer día, tenía mucha confianza con todo el grupo y, bueno, nosotros motivados por el arranque. Son ideas nuevas y, bueno, nosotros hay que aprovechar todo el conocimiento que tienen en este medio, tanto fuera de México y dentro de México. Por su parte, el Chaco Jiménez confirmó que la apertura 2018 será su última campaña como profesional. Creo que de tantos años de fútbol nunca tuve tantas vacaciones y sabemos que el compromiso en esta temporada es mayor, pero que, bueno, ya hace tres o cuatro torneos que no calificamos liguilla, que eso tampoco sea una obsesión porque no nos va a dejar disfrutar el momento ni el juego, pero sí el compromiso de apuntar a entrar en una liguilla y, en caso particular, bueno, la última y disfrutarlo al máximo. Y después, bueno, el objetivo es salir campeón. Obviamente me quiero retirar siendo campeón en un equipo que realmente quiero mucho y tampoco vine a pasear. Vine a, en el último tramo de mi carrera, poder darle algo y esa es la idea. Miércoles. Paco Allestarán comienza a trabajar con sus jugadores en distintos escenarios que pueden presentarse en un partido. Alfonso Blanco se refiere a la competencia que tendrá nuevamente en el arco con Oscar y el Conejo Pérez. Contento de tenerlo como compañero otra vez, sabiendo de la experiencia que tiene, de las cosas que te puede aportar tanto en lo personal como en lo grupal. Así que contento y a trabajar fuerte que hay que andar bien, hay que andar con buen nivel para poder aspirar a seguir siendo títulos. Jueves. Trabajos de coordinación, potencia y toque de pelota, donde los jóvenes aprovechan para mostrarse y llenarle el ojo al técnico. Uno de ellos, Erick Sánchez, quien espera que el siguiente torneo pueda consolidarse y ganarse un lugar en el once titular. Primero que nada, seguir siendo contemplado para el torneo, ganar una titularidad, apoyar al equipo, esté o no esté dentro del campo, apoyarlo siempre. Y yo creo que todo el equipo en conjunto queremos resultados buenos, todo. Y yo creo que para eso es que estamos trabajando para el objetivo que es ser campeones. Viernes. El estratega Blanquiazul trabaja táctica fija en ofensiva y defensiva para comenzar a encarar los duelos de preparación. Sobre estos juegos, habló Raúl Eldedos López, quien además dijo que el siguiente torneo será una revancha para él y todo el equipo. Sí, viven tres partidos muy importantes en Estados Unidos, que es América, León y Tigres. Entonces son partidos muy fuertes, son equipos que pelan siempre los títulos, entonces nos vienen bien estos partidos allá en Estados Unidos. Sí, claro, es una revancha deportiva, lo merece este club, la afición, buenos resultados, siempre están apoyando. Entonces va a ser bueno este torneo, va a ser bueno en las cedas y estar entre los primeros cuatro lugares. Pachuca comenzará sus partidos amistosos este sábado 23 de junio, cuando reciba al Zacatepec del Ascenso MX al mediodía en la cancha del Estadio Hidalgo.